Buenos días, el fin de semana estuve platicando con algunos amigos sobre lo que se empieza a inundar en las redes sociales. Hoy vemos imágenes de políticos prácticamente como de superhombres. Por un lado, empiezan a visitar los mercados, abrazando adultos mayores, pesando, cargando niños. Unos se convierten en deportistas, otros nos salieron escritores de libros. Y los que realmente los conocemos, sabemos que no son así. Hoy, yo creo que estamos cansados de ver políticos hechos por agesores. Lo que queremos ya es gente real, gente transparente, que nos refleje lo que son. Que se atrevan a enseñarnos sus defectos y sus virtudes para nosotros poder tomarle mañana una decisión fundada. ¿Ustedes qué opinan?